Nace un amor Fue lo más bello que llegó a nuestras vidas Cómo volver realidad la fantasía Fue todo un sueño que se cumplía Y quise hacer de aquel instante todo aquello una canción Y le di paso así a una guitarra Me acompañará una inspiración Y mi voz entonó con emoción Una suave melodía de canción Canción de amor Sí, para un amor Un bello amor Sí, un gran amor Mi guitarra habló por mi corazón Cada nota se escuchó con emoción Canción de amor Sí, para un amor Un bello amor Sí, un gran amor Esta canción Será un recuerdo inolvidable de los dos Cuántos poemas dedicamos al amor Y entre besos Tú y yo Cuántos poemas dedicamos al amor Te voy a dedicar en esta canción Todo lo que siento Todo lo que siento Es una inspiración Es una inspiración que me hará recordar nuestro amor primero 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 fue una mirada Primero fue una mirada calificando nuestros conceptos Después hablamos un poco y nos pusimos de acuerdo Te voy a dedicar en esta canción todo lo que siento Es una inspiración que me hará recordar nuestro amor primero Había una luna Había una luna Había una luna Me sirvió de inspiración Al pie de una fogata Ven a inventarte una canción Te voy a dedicar en esta canción todo lo que siento Es una inspiración que me hará recordar nuestro amor primero Llévala contigo A donde vayas amor Llévala contigo Llévala contigo Que es mi verdad Y mi razón Te voy a dedicar en esta canción todo lo que siento Es una inspiración que me hará recordar nuestro amor primero Contigo el tiempo pasa volando Siento que a ti Más, 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 más Me voy acostumbrando Díselo Gachito 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 Díselo Gachito